en el estado argentino. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy en Ciudad Juárez informó que dos hombres se disfrazaron de enfermeros para ingresar al cuarto piso del Hospital General Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social y rematar a un herido. La víctima fue identificada como Héctor Ramírez, de 36 años. Había ingresado el 17 de diciembre por una herida de bala. El fiscal general del estado informó que ya analiza las cámaras de seguridad para dar con los responsables. Gracias por ver el video.